Y también por medio de un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, el congresista Kenji Fujimori negó haber otorgado entrevistas a algún medio de comunicación, esto en referencia a unas declaraciones difundidas por dos medios, uno nacional y otro chileno. Estos publicaron que Kenji Fujimori afirmó que se sacaron de contexto sus mensajes sobre una posible postulación a la presidencia de la República en 2021 y que además reconocía los errores y delitos durante el régimen de su padre. Además, aseguraba que los resultados electorales de su hermana Keiko se deben en parte a la imagen que la población tiene sobre su padre. Tras ello informó que ahora en adelante con todo tipo de contacto con la prensa se realizará a través de personal suyo y no directamente con él, es decir, cura de silencio. Gracias.